Gracias a todos y todas por estar hoy acá. Gracias, querido Intendente. No participamos en el mismo espacio político con el Intendente, pero sin embargo tenemos la capacidad de juntarnos para poner en valor no sólo esta cooperativa, sino el sector cooperativo, entendiendo que frente a tanto avance del individualismo y de la idea de que cada uno se salva solo, la mejor contracara es mostrar el asociativismo que representa en el interior de la Argentina para el arraigo y la producción el cooperativismo y el mutualismo. Así que gracias, Intendente, por estar, por acompañarme. A usted, amigo, felicitaciones. No solamente por el trabajo que representa todos los días la producción y el articular con los productores, sino también porque generan trabajo. Las cooperativas no solamente generan valor en cada comunidad, sino que además generan trabajo formal y registrado. Acá lo vemos. Y en el sector lácteo, donde logramos determinada escala, además logramos un muy buen nivel de capacitación laboral y un muy buen nivel de producto que hace que... 98 años participando del mercado lácteo y liderando al sector cooperativista en el centro de la provincia de Córdoba. No quiero dejar de señalar algo que me parece muy importante, porque nos acompaña el amigo Príncipe, que de alguna manera es el reflejo de Federación Agraria, pero también nos acompaña la Presidenta de la Sociedad Rural de Córdoba, mostrando que tenemos la capacidad de poder sentar a la mesa, sentar en el mismo ámbito a pensar la política productiva del futuro a los distintos sectores de la Argentina. Y no podemos dejar de tenerlo en cuenta, entre otras cosas, porque como bien decía Juanjo, a la Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie. No existen los iluminados, los mesías. Lo que existe es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el levantarse todas las mañanas pensando cómo podemos estar todos los días un poco mejor, como hace cada uno de ustedes y como tenemos que hacer todos los argentinos. Gracias también a quienes desde distintos rincones del país, cooperativas vinculadas a agroalimentos, pero también a servicios, hoy están acompañándonos acá en el saludo a la COVIAR, que representa una de las patas más fuertes del cooperativismo exportador. Miren un número, 3.280 millones de dólares exporta el cooperativismo en la Argentina. No sólo es el abastecimiento del mercado interno, sino la generación de valor agregado, la exportación de trabajo argentino al mundo, la apertura de mercados y sobre todas las cosas, en un tiempo como el que viene, en el que fortalecer nuestras reservas es fortalecer nuestra moneda, en el que exportar es garantizar la derrota de la inflación, en el que exportar y fortalecer nuestra cuenta comercial es mejorar el sistema de crédito. Y todos miran el enorme aporte del cooperativismo en volumen de exportaciones con más de 67 mercados, 67 países distintos donde están exportando. Y yo quiero, sí, hacer una invitación, porque en realidad ustedes son el símbolo del contraste. Nos plantean en todos los órdenes el sálvese quien pueda. Dicen que hay que arancelar la educación. Y nosotros creemos que la mejor forma de construir una Argentina donde nuestros hijos pongan valor agregado a nuestra materia prima es con nuestros hijos en la universidad. Tienen el mismo derecho a ir a la universidad el hijo de un gran empresario que el de un cooperativista de cualquier rincón de la Argentina. Por eso universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva y extendida en toda la Argentina. Acabamos de impulsar la de Río Tercero. Más universidades para Córdoba, no menos. En ese contraste entre el asociativismo que ustedes representan y el individualismo, hablan de eliminar el sistema de salud pública y de ir a sistemas de salud arancelados. Imagínense que cada jubilado tendría que pagarse la prepaga con 27.000 pesos por mes. Piensen ustedes lo que representaría solo la pérdida del programa de medicamentos cuando hablan de subsidios. Cuando hablan de subsidios, hablan de la inversión que hacemos en estos aportes no reembolsables que generan capacidad instalada en cada una de las cooperativas, pero lo miran desde el presupuesto sin entender el cambio productivo que puede representar fabricar el doble de dulce de leche para una región como Castelli o fabricar el doble o ocupar el doble del mercado de carnes para las cooperativas entrerrianas. Lo plantean sin conocer lo que representa en el federalismo y en el arraigo la eliminación de los subsidios. Hablan de liberación de precios, miren esos tanques, esos tanques de combustible de 350 a 800 mangos se iría la nafta con precios liberados. Cuando todos sabemos que una de las grandes riquezas de la Argentina es ser la cuarta potencia mundial en recurso hidrocarburífero, la segunda de gas y la cuarta de combustibles líquidos. Plantean el contraste entre el asociativismo y el individualismo. Y sin dudas, no entienden que a los argentinos nos gusta juntarnos, abrazarnos, asociarnos, producir, emprender y mejorar. No entienden que somos un país que quiere que nuestros hijos crezcan en un lugar mejor. ¿Tenemos problemas? Claro que tenemos problemas. Si hace un año nada más hablaban de helicóptero y del final de un gobierno, ¿cómo voy a negar los problemas? Al contrario, soy de los que los enfrentan y los resuelven. En el peor año de sequía de la historia no hubo un solo tractorazo porque fuimos a abrazar a cada productor sin importar cómo pensaba y a decirle que estábamos al servicio. Y quiero dejarles un mensaje que se resume en un hijo y un nieto que están hoy acá. De alguna manera hay un viejo apotegma de que es nunca contra el campo. Es con el campo, nunca contra el campo. Es con los productores, nunca contra los productores. Es con la industria, nunca contra la industria. Es con los trabajadores, nunca contra los trabajadores. Es con un Estado presente y eficiente, nunca destruyendo derechos. Esa es la Argentina que tenemos que construir, la de la Unión Nacional donde nos sentamos a la mesa a darnos un largo plazo y una estabilidad que nos permita a todos dedicarnos a estudiar, trabajar y producir y a dejar de pelear definitivamente. A eso los quiero convocar. El 10 de diciembre empieza en la Argentina una nueva etapa. Córdoba como corazón productivo, pero sobre todo los productores de la mesa de los argentinos, todos juntos, pensando en cómo le damos de comer a los nuestros, pero cómo le vendemos la mayor cantidad de trabajo argentino al mundo para transformar a la Argentina en esa potencia que sabemos que puede ser. Muchas gracias por estar acá. Sé que muchos hicieron muchos kilómetros. Quiero decirles que desde el 10 de diciembre los necesito, que me ayuden y que de acá el 19 le digan a cada argentino y argentina que mientras ellos le quieren cobrar impuesto a las ganancias, a cooperativas y mutuales, como lo hice en el 2017, no voy a permitir que destruyan el sistema cooperativo, cobrándole impuestos que nada tienen que ver con la historia y el diseño del sistema cooperativista y mutual. Muchas gracias.